Dime, me da todo el ritmo, voy a morir mi con la vida loca, con mi sopa, voy a morir mi con la vida loca, y que te importa, voy a morir mi con la vida loca, con mi sopa, voy a morir mi con la vida loca, y que te importa. Gracias por ver el video. 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 Gracias.